Hola, niñas y niños. Mirad qué libro tan bonito y tan divertido que traigo hoy. Andrea y yo, diario de Jedi, de su autora, Mappy Román. Andrea y yo, diario de Jedi. Me llamo Jedi. Sí, como los de Star Wars, que mi papá humano es muy fan de las pelis. Soy una gata de raza Sphinx y eso significa que no tengo ni un solo pelo en el cuerpo. Por no tener, no tengo ni bigotes. No os digo más. Cuando llegué a casa y conocí a mi familia humana, yo solo tenía un mes de vida y papá y mamá humanos me presentaron a la niña Andrea, que era otro bebé como yo y que tampoco es que tuviera mucho pelo. Y como ella llevaba ropa, no me pareció mala idea cuando me pusieron un jersey al llegar el otoño. ¡Pero qué horror! ¡Cómo picaba! Comencé a rascarme y terminé comiéndome parte de la lana. ¡Uy, qué dolor de tripa! Para consolarme, Andrea me puso su chupete y me dormí contenta en sus brazos. Un día mamá se dejó en la cocina una bolsa abierta de nubes de azúcar. Yo ideé un plan. Me subí a la encimera porque Andrea no llegaba y repartí los dulces. Uno para mí, otro para ella, uno para mí, otro para ella, pero mamá nos pilló. Andrea salió corriendo y me echó la culpa a mí. Y aunque era verdad, me enfadé con ella por chivarse y ya no quise su chupete jamás. Pero al poco tiempo, ella también dejó de usarlo. Andrea ya tiene pelo, un precioso cabello largo y rizado. Pero yo, yo sigo desnuda. ¿Tú eres feliz? me preguntó un día Andrea. No lo sé, yo soy una gata y no tengo sentimientos. ¿Y tú? Yo no, odio mi pelo rizado. Me lo cepillo y cepillo para que esté liso y vuelve a rizarse. Así no se puede ser feliz. Y se fue llorando a la cama. Yo la seguí con la cabeza baja y me acurruqué a su lado, cerca de su cara. Su pelo olía de maravilla y me subí en él. Me tapé con sus suaves rizos, como si fuera una manta. Como si todo aquel pelo fuera mío. Y así nos quedamos dormidas. Cuando nos despertamos, le dije. Andrea, sí que soy feliz. No necesito pelo porque tengo el tuyo. Y mientras tú tengas ese bonito pelo, yo dormiré calentita. Y junto a la persona que más quiero en el mundo, que eres tú. Ella me miró con los ojos muy abiertos. Y resopló. ¡Puf! Bueno, me dijo. Supongo que hay gente con problemas más importantes. Y aunque sigue sin gustarme mi pelo, me encanta que puedas usarlo. Pero sobre todo, me encanta que me quieras. Porque yo también te quiero a ti. Y eso sí que me hace muy, pero que muy, muy, muy feliz. Y desde entonces, duermo entre sus rizos. Y ella suspira contenta. Aunque yo sé que a escondidas, sigue cepillándose su pelo. Con la esperanza de alisarlo. Si te ha gustado esta bonita historia, ya sabes, deditos arriba, suscríbete a nuestro canal y comparte con tus amigos. Y muchísimas gracias a la autora por enviárnoslo. Gracias, gracias y mil besos. ¡A todos! ¡Adiós!